¡Suscríbete al canal! Bueno, pues... ¿Y ahorita ya llegas? Bueno, ahorita te abrimos. Espera un segundito, ¿sí? ¿Es Andrés? ¿Acentó venir al programa Andrés? Claro que sí. ¿Cómo crees que va a venir acá? Claro, mira, ya está tocando. ¡Andrés Réper! ¡Qué gusto! ¡Qué padre! ¡Hola, Andrés! Sí, Andrés. ¡Qué lato, Andrés! Sí, claro. ¡Qué tallazo! ¡Qué padre! ¡Buenos días, Carlos! ¿Cómo estás? Fan desde la prepa de sus monos. ¡Ay, no nos digas esas cosas! No nos hagan sentir tan viejos. No, la prepa de un sobrino me platicó. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Pues la verdad es que yo me dedico al derecho electoral y ahorita venimos de una elección en la que la 4T arrasó, arrasó. Salvaje, menos. Casi, casi. La verdad es que es un triunfo contundente. En este país no se había visto nunca un triunfo de ese tamaño, tan indiscutible, tan incontestable. Y lo que comentaba yo hace un ratito es que nos damos cuenta que esta oposición que tiene megáfono y que ocupa espacios en los medios es un tamañito. Es muy bien. No se juntaron... A ver, no se menosprecia a los ciudadanos que votaron por ellos, pero no se juntaron 17 millones. No los juntaron. Y el tamaño de su ruido mediático y del poder que tienen pareciera que era una fuerza paritaria. Y no fue así. La sociedad creyó en la 4T y estoy muy contento. Yo vengo de ayudar en la elección en Tamaulipas jurídicamente. Y aunque hay problemas postelectorales, que en un momento se los comento, se logró un consenso que... Me gusta mucho cómo lo dice Fabricio, atravesó estratos el consenso nacional. O sea, no puedes hablar de división. Hay un consenso nacional. Nunca había estado México tan unido. Y bueno, ahora tenemos el plan C enfrente. Que, pues, me encanta hablar de eso. Así que ustedes... Ahorita te gasté ya con cinco temas. ¿Cómo llegamos al plan C? ¿Cómo se llegó al plan C? ¿Y qué es el plan C? A ver, cuando tú tienes un plan de lo que sea, dices, quiero hacer esto. Y alguien te pregunta, ¿y cuál es tu plan B si te falla? Ah, pues, tengo esta alternativa. Bueno, Andrés Manuel y la 4T planearon un plan A, que era una reforma constitucional pasada por las leyes, por el Poder Legislativo, y fueron las mayorías opositoras las que la bloquearon. En un ejercicio democrático, por cierto. ¿Sabes qué no pasa? Esto de los contrapesos que no existían, ahí estaba, no va a pasar. Y recuerdo a Alito gritando, no va a pasar, no va a pasar. Y no pasó. El plan B era, con las mayorías que sí tienes, hacer una reforma legal. Para lo cual no necesitabas estas dos terceras partes, sino nada más el 50% más uno. No necesitabas mayoría calificada. Así es. Con las criterias. Se aprueba y se vienen una serie de juicios constitucionales, controversias constitucionales que son entre órganos del Estado, acciones de inconstitucionalidad que las ponen los partidos de oposición en contra de una ley que consideren contra de la Constitución, y amparos. Bueno, y entonces estaba listo el Poder Judicial de la Federación para accionar y suspender a pedido, a carta, lo que quisieran para que en lo que se resolvía no se aplicara. Y aquí los ministros no estarán de acuerdo conmigo, desde luego, como ninguno de sus secretarios, jueces, magistrados. Y como nosotros no estamos de acuerdo con los ministros. Exactamente, por supuesto. No existe en la Constitución ni en la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad la posibilidad de suspender una ley. La puedes estudiar y hasta que resuelvas, decides si sigue siendo parte del sistema jurídico o la expulsas del sistema jurídico, la declaras inválida, pero no la puedes suspender. Bueno, esto la suspendieron y el argumento fue es que la democracia está en peligro. Y aquí hay que recordar esta elección en la que la 4T les acaba de pasar por encima fue con sus reglas, con sus autoridades, con sus medios de comunicación. No es que la 4T estuviera buscando una legislación a modo, unas autoridades a modo. Vean con qué autoridades hemos sacado la votación más importante de la historia. De hecho, la propuesta de reforma electoral trataba esto de la subrepresentación. Si se hubiera aplicado que no se iba a aplicar porque no iba a aplicarse en esta elección, pero no hubiera habido... Les convenía a la oposición. Era una chulada. Los que somos estudiosos del derecho constitucional sabemos que esa reforma era... Claro, pasan tantas cosas tan rápido en México que no da tiempo de que la gente se hubiera enterado bien bien de qué se trataba, pero no era eliminar los plurinominales, al contrario, era que ya todo fuera... Era que todos fueran plurinominales. Exactamente. Listas nacionales, bueno, listas estatales, cada estado iba a elegir y entonces ahora sí el ciudadano se ideologiza porque dice yo voto por la lista del partido A o del partido B. Entonces ya sabe que su declaración de principios, su ideario de ese partido es el que todas estas personas van a ir... Y las promesas de campaña, de el proyecto político... Por supuesto. Yo lo que decía es que, porque en otros países así es, en Suecia, además de tener la lista tienes un recuadro en el que tú evalúas como elector a cada uno de los de la lista. Entonces tú votas primero por el que me digas y a la hora de que haces el recuento pues resulta que no todos son iguales, que la gente prefiere de un partido más a cierta persona que a otra y eso hace que los legisladores pues se involucren más y peleen más por el voto. Esto hubiera sido el inicio de una transición hacia un sistema parlamentario que muchos creemos que debe ser el futuro de la forma en que se organiza el Estado mexicano porque México pues todos sabemos le copió el sistema presidencial estadounidense pero además el sistema presidencial rebosado con la herencia cultural monárquica y por eso tuvimos los presidentes que tuvimos y por eso todavía el centro del poder ejecutivo sigue teniendo un peso espectacular en la sociedad mexicana en la mente y en el imaginario y creo que entre más se democratice todo y tengamos un gobierno dirigido por órganos colegiados legislativos pero votados por la gente quizás podamos resolver de mejor manera nuestras diferencias. Oye, pero siento que el plan C que es algo muy amplio para el debate pues público se ha quedado como en la reforma del poder judicial y de la reforma del poder judicial la elección de los ministros un gran tema lo que más miedo les da exactamente dónde es donde está voy a decir atacando pero no no quiero que se entienda con carga emotiva mayor de la que tiene donde se está criticando más la propuesta es la idea de que los ministros los magistrados y los jueces se puedan elegir y aquí hay que hablar un poco cómo pasa actualmente decían es que se van a politizar pero hoy un presidente dice vas tú le hablo por teléfono a mi fracción parlamentaria junten las mayorías va Hernández de ministro tan tan no te hacen un solo examen no hay examen psicométrico no hay examen curricular es el presidente lo propuso y así pasa y así ha sido y el presidente como todos sabemos bueno pues ha nombrado a cuatro que se han aprobado y no todos le han salido tan bien como él quisiera pero finalmente han sido procedimientos como está en la constitución y nosotros creemos que esto debe cambiar que quien llegue debe pasar por un mínimo concurso de oposición mínimo por una criba social una criba legislativa como sucedió ahora en el nombramiento de los consejeros electorales nada más dejando de regreso con el poder judicial los demás puestos del poder judicial son de carrera pero que es una carrera pues hacen exámenes de conocimientos le hacen un examen de cuáles han sido tus sentencias los ponen a resolver un caso y después de varios exámenes y etapas hay una puntuación los que tienen la puntuación más alta pasan no pongo en tela de juicio la capacidad técnica de jueces y magistrados son gente que trabaja mucho muchos empezaron desde meritorio de ser voluntario de sí exactamente déjenme trabajar aquí sin cobrar y entonces les hacen un examen entran a una especie de pool o de stock de personas que pueden participar y esas personas ahora sale una convocatoria pero aquí viene el truco no hay una selección central que te adscriba a ti a Chiapas y tú te vas a Oaxaca y tú vas a California sino cada juzgado saca su convocatoria de todas estas personas a nivel nacional se dice los que tengan digamos que el boleto de pase que hayan ya acreditado este examen para poder ser oficial judicial pueden participar en este concurso pero el juez lo va a escoger el señor juez que en el poder judicial se le llama el titular del órgano o el magistrado es como un señor feudal porque él decide a quien contrata entonces no hay mayor examen más que tú ya demuestres que pasaste no hay examen psicométrico y lo vemos vemos las consecuencias de que no hay exámenes psicométricos ya tenemos a Norma Piña las voladas que hacen cenando con elito sí claro la ética adiós la ética no nos sirve vamos para allá y tenemos que tampoco hay examen y aquí es un poco controversial porque dicen que violan los derechos humanos pero no hay examen toxicológico estoy de acuerdo en que no puedes discriminar a nadie por si le descubres que usa sustancias pero es importante saberlo sobre todo en ciertas materias si hay alguien que te vas a dedicar a la materia penal y eres metodista porque te metes de todo pues está medio complicado y cómo funciona la rendición de cuentas en un juzgado cada seis meses llega una visita del consejo de la judicatura y se anota se ponen estrados si alguien tiene alguna queja y quiere presentarla estaremos esta semana revisando expedientes quién se va a atrever en un juzgado a decir el señor juez me está acosando me tocó la pena nadie bueno si se han atrevido y se han derivado pero si el acusado se vaya para el otro lado entonces sí claro porque además el juez determina cuánto tiempo dura tu nombramiento te lo digo porque yo trabajé en el Poder Judicial entonces el juez dice te voy a dar un nombramiento por 15 días y tú gracias le echas todas las ganas pero el día 14 estás así sobre todo si eres padre de familia tienes hijos tienes deudas lo que el juez diga ok una semana más tu nombramiento dos meses más hasta que dice ya te la ganaste ya tienes la plaza entonces tu agradecimiento hacia el señor juez pues es religioso por eso vemos en Twitter a todos estos secretarios y oficiales judiciales no es que los jueces es que el dictador el autoritarismo porque el Poder Judicial es el que garantiza la libertad pues sí le deben todo a su titular esas son las cosas que tienen que cambiar incluso ellos que ahora se quejan del procedimiento de esa elección deberían decir oye pues yo tengo las calificaciones puedo participar y yo puedo concursar para ser juez entonces lo que me estás diciendo es que estos procedimientos no son necesariamente muy democráticos no además ok entonces pero que creen que tenemos que ir a un corte comercial no sin antes ver a la chamuca nada democrático pero bueno ahorita seguimos platicando Andrés querido electorado como te me va de fiesta post electoral de la democracia imagino que con alegría si perteneces al movimiento obradorista que con el 60% de los sufragios ha dado paso al segundo gobierno de izquierda con Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México inesperadamente el rancio patriarcado de los en efecto medios tradicionales siguen su etapa de negación y al grito de 36 millones jajaja millennials no entenderán acusan e insultan al respetable al tiempo que denigran a la virtual mandataria con sexistas diatribas andan en onda congreso constituyente de 1917 invocando a los señoros acaparadores del poder que decían temerosos que la mujer se masculinizaría con la instrucción y peor con el voto pues como decía un tal Félix Palavicini no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales por eso la prócera Hermila Galindo los confrontaba y logró ver reconocidos nuestros derechos políticos en vida bello detalle que su natalicio el 2 de junio marque una nueva fecha histórica para todas las mexicanas y todavía no acabamos con la nota feminista del siglo XX no aunque la buena ondita de la ONU pidió a sus países miembros darnos el voto en 1952 las aguerridas de acá ya tenían el camino avanzado eso sí pasó más de una década para que María Lavalle Urbina se convirtiera en senadora y en la primera presidenta del senado en 1965 27 años después Griselda Álvarez maestra y escritora nacida en el seno del poder se convirtió en la primera gobernadora del país por el estado de Colima en 1979 ella definió su gubernatura a contracorriente debido a que una mujer en el nivel ejecutivo era todo un atrevimiento para su época más y más años pasaron para que llegara nuestra primera senadora de oposición en 1988 la economista y diplomática Ifigenia Martínez por el Frente Democrático Nacional de Cárdenas destacada legisladora y combatiente del gobierno espurio de Carlos Salinas te hablo de poder político y no tan solo de lograr el voto ya que de la primera gobernadora a la primera presidenta han pasado 44 años celebramos querido electorado pues demostrado es que las doñas políticas amplían derechos para todas y por lo tanto para el país entero Chaito seguimos aquí en Chamoco TV estamos platicando con Andrés Reper y nos estabas platicando sobre como bien dice Rapé sobre los usos y costumbres actualmente en el poder judicial y esta manera muy discrecional en el actuar de este poder el plan C pretende modificar todo esto si claro el plan C tiene una parte orgánica que va dirigida a reformar como está organizada la designación de personas juzgadoras en el poder judicial esto ha llamado la atención a nivel ministros porque hay compromisos que no se dicen pero que los ministros respaldan y que los factores reales de poder dicen no es que alguien que sea electo legítimamente por la población no me va a tomar la llamada no va a responder a lo que yo diga va a responder al pueblo y se va a sentir con la legitimidad de decir voy a tomar esta decisión este es el principal lo que más ha causado ruido y creemos que si se elige a los ministros probablemente pueda cambiarse el método ahora que ganó Claudia y que está siendo asesorada por Saldívar ellos mismos han dicho que se abre el diálogo que lo que se tengan que platicar están abiertos y ya se están un poco flexibilizando algunas posiciones respecto de eso pero en general es que se realicen concursos de oposición para demostrar habilidades técnicas para formar parte de ese concurso y a partir de ahí que se hace electo por ejemplo en un distrito judicial si hay una vacante en uno o dos juzgados a estas personas que se hace la convocatoria y que ya se acreditó previamente porque mucha gente está diciendo no pues van a meter a su compadre no 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 tiene que haber una red eso es lo que pasa ahora claro bueno en el caso de ministros magistrados electorales y consejeros de la judicatura así es o sea nada más tiene que ser amigo del presidente o amigo de los de los ministros para ser por cierto los ministros de la corte permitieron que se largara que se largara más el periodo de los magistrados electorales y que tal el grito en el cielo que pegaron cuando lo desalivaron exactamente hay una incongruencia total bueno hay un doble rasero así es doble moral exactamente hay una frase en latín que los abogados manejamos que dice voluntadeus invuellis compadris no sé no sé qué querrá decir yo sí mira que bien entiendo al latín y tiene un corolario que dice ad obum entonces esta es una de las principales virtudes que se tiene que explorar y que me parece de una cerrazón inmadura que de entrada se descalifique porque no lo hemos vivido y tenemos que probar esa manera de elegir pero no es el único tema del plan hay otro muy importante que es cómo controlas la impartición de justicia esto es cómo haces que rindan cuentas hoy en día la presidenta de la corte es paralelamente presidenta del consejo de la juventud hablando de división de poderes hablando de división de poderes claro y de republicanismo y de contrapesos y de contrapesos y todas esas cosas que tanto presumen lo tienen claro lo tienen claro entonces qué sucede que alguien hace examen para juez pero ella también es la presidenta de las comisiones o dirige las comisiones que se encargan de la adscripción entonces yo vivo en Chiapas siempre vivo en Chiapas no quiero que me cambien de Chiapas entonces si soy amigo de uno de los ministros que se lleva muy bien con la ministra presidenta le digo dígale a la ministra que me adscriban por favor en Chiapas y no porque hay un defecto que se produce cuando un juez permanece demasiado tiempo en un lugar por eso cambian a los generales por eso cambian a los diplomáticos y a los policías y a los policías decía una analogía un poco jocosa decía Bismarck y Churchill perdón era Churchill que decía que los pañales y los políticos y los servicios públicos deben cambiarse con frecuencia y por las mismas razones es mucho porque se dice ahorita no es que con el plan C sería llegarían jueces que no están preparados yo recuerdo el caso de Norma Piña que cuando se hace la evaluación es la peor calificada de su generación y es la que queda y estaba el tribunal que tenía más rezago y dicen porque tengo familia en Pachuca pues que es prima lejana de Osorio Ochón y que se dicen entre ellos que hubo primo no podemos criticarlo tan de lleno si así es el sistema llévame con el presidente porque quiero ser ministro oye te recomiendo a mi amigo Andrés ponlo de ministro por favor y lo aprueba el Senado porque el Senado te va a aprobar porque está de acuerdo con lo que tú propongas ahora bien ¿qué pasa cuando un juez se queda demasiado tiempo en un lugar o se especializa? y esta es una discusión de fondo sobre cómo tenemos diseñado el juez Rodríguez Mondragón el caso de Reyes Rodríguez a ver cuéntanos con mucho gusto de esa historia que eso es lo que estás tocando sí colega de banca de Roberto Gil Suárez en el ITAM se acompañaron como dos colegas profesionales que se van ayudando el uno al otro mientras Roberto Gil Suárez fue secretario particular del presidente de la república él era asesor en la presidencia de la república cuando Roberto Gil Suárez se va de subsecretario de gobernación él se va de su asesor a la secretaria de gobernación y cuando lo nombra el senador bueno lo designa como pluri para que se vaya al senado se lo lleva de su secretario técnico de la comisión de justicia aquí es donde entra la parte que mucha gente se niega a reconocer él era el encargado de recibir los expedientes de los aspirantes a magistrados electorales él es el secretario técnico entonces ya que recibe este y este y este le dicen y mete el tuyo y entonces te vamos a nombrar y lo nombran por acuerdo acuérdense que en ese entonces el pacto por México tenía cooptado a la cámara de senadores y a la cámara de diputados entonces tú vas y lo ponen de magistrado presidente de la sala Monterrey nada más dos años y en 2015 lo nombran magistrado de la sala superior pero como le dura poco el cargo es uno de los que reciben los ungen para que duren tres años más y bueno ya en acuerdos internos y en esta vida tan armónica que tienen los integrantes de la sala superior del trife pues se hace un cambalache de presidentes han tenido creo que cinco presidentes en los últimos seis años hay otro tema que es muy importante hay un juez que se especializa por ejemplo en recibir todos los litigios referentes a la industria eléctrica si este es un diseño hablando de especialización exacto es un diseño de los poderes judiciales que dice ¿por qué no nombramos un juez especialista en responsabilidades de los servidores públicos otro especialista en materia electoral otro especialista en materia de comercio exterior pareciera una solución inteligente sin embargo te conviertes en el sospechoso como en el cliente de tus litigantes a ver ¿quién litiga industria eléctrica en México? ¿tú? ¿yo? ¿tú? ¿tú? no litigan las empresas machuchonas de cientos de miles de millones de dólares y es un juez el mismo juez al que van a ver para este asunto y en todos los dos meses el mismo asunto entonces ¿qué pasó señor juez? ¿cómo estás? por eso tenemos a un juez que ahora ya es magistrado que a las seis horas de que se publicó en el periódico oficial en el diario oficial de la federación la reforma eléctrica él ya había otorgado suspensión pero no nomás a estas empresas sino a todas por si o por si no yo amparo bueno les otorgo la suspensión a todas creemos que este tipo de diseños deben cambiar porque el poder judicial no puede responder debe garantizar las inversiones debe garantizar que si eres inversionista nacional o extranjero se te va a proteger por las leyes mexicanas pero no se va a inclinar el sistema de justicia para permitir que compitas en desigualdad en contra de las propias empresas mexicanas o del Estado ¿esto que pasa con el ministro Luis María Aguilar? siempre digo Luis María Aguilar Luis María Aguilar y lo de Ricardo Salinas Pliego pues es que él estaba proponiendo un asunto que afortunadamente se frenó iba a declarar que no ya este asunto ya se va a sobrecer ya se termina el problema y no nos debe nada el señor y afortunadamente se paró a tiempo eso y afortunadamente estos tres magistrados antier van a decir es que la sociedad lo está presionando que bueno estamos hablando de 21 mil millones de pesos del señor Salinas que no nos queda pagar mejor que lo presione la sociedad que lo presione un ultramillonario ahora vamos a hacer el instituto para darle al pueblo lo cobrado porque si se necesitaba cobrar eso hay otro tema Norma Piña aparte de ser la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia es la juez y parte con el Consejo de la Judicatura ah si entonces si tú si tú promueves un recurso en contra de ella pues ella no se va a juzgar a sí misma verdad o se va a juzgar bien o se va a juzgar bien exactamente y es lamentable porque se metieron a hacer política es también lo que tenemos que acotar con esta reforma que se dediquen a juzgar yo les decía si quieren hacer política dejen el Poder Judicial y métanse de legisladores me dijeron no 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 es que los jueces si hacemos derecho si pero lo hacen en las sentencias con los presentes no me refiero a eso no nos hagamos me refiero a que te salgas a hacer lobbying que te conviertes en una fuerza que hace cabildeo y que en los medios como González Alcántara que se la pasa escribiendo columnas en contra de la dictadura oye que no tienes asuntos que resolver o sea deja tu etapa de periodista por favor y dedícate a ser ministro de la Corte de Justicia paréntesis González Alcántara fue el que dijo no importa que la Cámara de Diputados haya desaforado Cabeza de Vaca yo creo que Cabeza de Vaca merece ser protegido por su Congreso local entonces estamos hoy en día con unas sentencias de la Corte que si tú eres un gobernador y cometes un delito federal y el Congreso de la Unión te desafuera tu Congreso local si tienes mayoría te arropa y nadie te toca eso es lo que la Corte resolvió entonces es gravísimo que la Presidenta de la Corte tenga la titularidad de la posibilidad de sancionar a servidores públicos del Poder Judicial es como si Andrés Manuel fuera el mismo titular de la Auditoría Superior de la Federación y haciendo una analogía con las criterias de la función pública que muchos dicen que debe cambiar para que se encargue de preparar y evaluar y encargarse del ingreso permanencia y promoción de los servidores públicos en el Poder Judicial el plan es lo que está diciendo es que hay un órgano que se encargue del ingreso permanencia y promoción y otro órgano que se encargue del control disciplinario entramos a otro tema muy interesante decía Andrés Manuel un tribunal que revise las sentencias no es que revise las sentencias como para que cambie el sentido sino que se revisen los méritos de la sentencia y decir oye ¿por qué resolviste esto? si podías haber resuelto esto y mira las consecuencias entonces esto a lo mejor no puede ya cambiarse pero vamos tomando nota de cuál es tu comportamiento como juzgador eso es importante entonces este argumento de que se va a politizar la Suprema Corte es absurdo porque está más que politizada está muy politizada hoy en día y ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV estamos en el Plus de YouTube y estamos platicando con Andrés Reaper Maestro tú sí que le sabes ahorita está en discusión lo de la encuesta que propone la presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum la virtual virtual presidenta electa como dice Andrés Maestro y hay como que todavía confusiones sobre de qué va esta encuesta y cómo se pretende yo te di que la encuesta no era evidentemente no es si va o no va el plan C eso fue claro es un mandato es un mandato de hecho me encanta que la gente está diciendo no, no, no yo voté por esto yo entendí que era para saber conocer la opinión de la gente sobre el poder judicial que creo que ya el Inegi hizo una encuesta bastante clara sobre eso ¿qué es lo que pretende Claudia con el hay dos temas es la la iniciativa de reforma que presenta el presidente de la república el 5 de febrero de este año que implica la reforma al poder judicial y que se ha estado como aguantando ahí y él dice bueno pues estaba esperando si se obtenían estas mayorías que ya se tienen entonces si no estuviera en la escena la virtual presidente electa no estuviéramos saliendo de una elección presidencial ahorita tendríamos un presidente que tiene toda la legitimidad para meter su iniciativa y exigir que se discuta desde luego pero que se ejercen esas mayorías que se ejercieron cuando Sevillo borró a la corte cuando el pacto por México hizo toda una reforma que afectó el federalismo electoral etcétera ahorita es una reforma ampliamente discutida validada apoyada por la población de la manera más contundente en la historia bueno pero entonces llega Claudia y dice yo también tengo otra propuesta lo cual no se contrapuntea sino se complementa y una cosa maravillosa de la que está hablando su equipo es el problema de la justicia no nomás es el poder judicial de la federación es la justicia local y ahí voy para entrar a la encuesta lo que dice Claudia es y vamos haciendo una encuesta con esto que están diciendo este micro microgrupo que tiene un megáfono en los medios de comunicación diciendo que vamos para abajo que el dólar se cayó Denise Drescher diciendo los mercados sancionan no es cierto se está recuperando cuando estornuda en un país alguien los mercados dicen qué miedo entonces no está pasando nada de eso pero se necesita quizá recordarles que no nada más fueron las urnas sino que la gente sí quiere una reforma ¿por qué propone que la organice Morena? sencillo porque la constitución solamente permite que la organice el INE en ciertas condiciones y en ciertos momentos constitucionales que no están ahorita urge que la gente se pronuncie ¿quién tiene la posibilidad de organizar esto? Morena pero no es vinculante es una encuesta para que la gente diga si estamos de acuerdo para decirles por si no les había quedado claro la gente está de acuerdo tanto en el fondo en la forma como en los tiempos entonces dice Andrés Manuel perdón es un poco como como el principio del sexenio López Obrador lo hizo con el aeropuerto claro y con otros otros temas claro era una propuesta de campaña se votó por eso pero para por si hubiera dudas o para reforzarlo o para que tuviera más legitimidad llamó a una consulta así es es prácticamente lo que está proponiendo no he revisado si ya están acotadas y determinadas las preguntas de la encuesta pero seguramente tendrán que ver si está de acuerdo con el plan C con que debe cambiarse la elección de los ministros etcétera eso se verá en su momento pero me parece mucho más democrático y muy pertinente que ya se esté planteando una encuesta para decir y además nos vamos a volver a pronunciar porque las fuerzas voy a decir esta frase de la revolución las fuerzas reales las fuerzas vivas que somos todos los mexicanos que fuimos a votar están dispuestos a decir ¿quieres que vayamos a votar en una encuesta a decir que si estamos de acuerdo con el plan C por supuesto que vamos y lo vamos a hacer pero no es vinculante y no la organiza el INE ahora regresando al tema de la justicia local pues cuando tú chocas cuando te asaltan cuando se meten a tu casa cuando te amenazan cuando hay un accidente todos esos son hechos del fuero común que lo revisan los jueces locales un juez de lo civil de arrendamiento de lo familiar un juez penal y ese es el problema el verdadero problema es ese porque esa es la justicia inmediata con la gente o el juez de barandilla te peleas con tu vecino tu vecina te quiere subir la renta o te echa gasolina en el al tineco exactamente este tipo de cosas se atienden de manera muy doméstica y eso también tiene que cambiar porque la gente tiene mucho miedo en muchos lugares donde vive mi vecino me acosa me pone en una cubeta no me puedo estacionar una serie de cosas que uno no quiere broncas y quisieras que la justicia fuera más cercana esta reforma también lo que está proponiendo Claudia es que también le metamos mano a eso y la justicia del foro común ¿cuánto gana un juez del foro común comparado con un juez federal? en algunos lugares gana 30 mil pesos el juez de control que determina si te vincula a proceso para que vayas a la cárcel puede ganar 30 mil pesos eso no puede ser en un país como México cuando un juez federal gana arriba de 100 mil pesos y está protegido y está bien que esté protegido yo no quiero que ganen menos menos que el presidente sí que también lo prevé el plan C quiero que los jueces locales ganen lo mismo y se les exija lo mismo la corrupción terrible y profunda de diario en la que llegas y tienes que dar dinero en la ventanilla se da en el foro común o sea en los poderes judiciales locales y eso también tiene que cambiar y también Claudia la virtual presidenta propone un debate un debate con barras de abogados y demás ¿qué es lo que sería en este debate? quizá debe haber empezado por ahí pero una democracia de acuerdo a las definiciones más terminadas más acabadas es un mecanismo de deliberación colectiva así acotado es un mecanismo de deliberación colectiva que implica que sea de deliberación colectiva que se tome en cuenta a todos decía Bobbio que una democracia es el conjunto de acuerdos que se toman en un colectivo entre todos para acordar las normas a las que todos se van a someter incluyendo las minorías no quiere decir que se haga lo que la minoría quiere quiere decir que la tomes en cuenta de hecho fue curioso porque en un principio lo que se proponía es que el propio poder judicial encabezara esta transformación y esa fue la propuesta el poder judicial dijo no estamos bien y el problema es que la sociedad no estaba bien con el poder judicial y por eso se está llegando a esto y por eso si es importante incluir independientemente de todos si es importante incluir en el debate a todo el ¿entonces va a cambiar la propuesta? yo pienso que sí yo ni formo parte del equipo ni del gobierno ni mucho menos y espero que no me vayan a vetar por decir esto pero creo que en un diálogo democrático se deben aceptar las inquietudes lo que otro propone y dice vamos negociando ayer decía nuestra querida Vanessa Romero decía oye y si al final tienes que negociar y a lo mejor no pones de manera inmediata la elección vamos sobre lo posible sobre lo que todos podemos ir acordando creo que así se construye creo que clave al igual que Andrés Manuel siempre por cierto se abrieron y están dispuestos al diálogo democrático que bueno que se invite a las barras que son clubes de abogados que no son colegios que ayudan a la colegiación son grupos de intereses y lo ves porque son los primeros que se solidarizaron con los ministros y van y les entregan diplomas ¿por qué? porque son pues son sus contrapaches ¿no? o sea tú me ayudas yo te ayudo te echo porras las academias las facultades los abogados de libre ejercicio todo el mundo la sociedad yo me tomé la libertad de organizar un space en Twitter del que por cierto les quiero hablar y al que los invitan estos ciudadanos de a pie todos los que estamos ahí les dije quien quiera discutir los espero antier a las nueve de la noche y llegaron personas del poder judicial y llegaron ingenieros amas de casa y éramos como 80 personas y este y todos toda la gente opinando sobre su poder judicial y gente muy fina y muy decente del poder judicial que acudió al llamado muy tolerante y diciendo yo si tengo críticas creo que la cerrazón no va por ahí es un grupo que está en Twitter se llama Legión 4T y siempre les gusta discutir por cierto invita por favor tú que vas a ir a ver a los moneros diles que un día nos acompañen en uno de nuestros foros virtuales y yo les digo y seguramente no llegó una arroba normape no pero sí sí hubo gente que cuando vio que estábamos dialogando en buena onda chupando tranquilos mejor se fue porque hay gente que le gusta llegar al play a decir que es una dictadura que es un inquisidor bueno y los magistrados que en Twitter dicen el inquisidor oye ¿cuál inquisidor? por favor magistrados ¿y tú crees que pueda ser de gran ayuda que la sociedad así toda la sociedad a través de la mayor difusión posible en las redes sociales o lo que se tenga en la mano de los usos y costumbres quiero repetirlo constantemente porque son son usos y costumbres que mucha gente desconoce desconoce las entrañas del poder judicial en todos sus niveles y saberlo pues yo creo que ayuda mucho a definir qué es lo que está bien ahora nos vamos a ver expertos pues este si no expertos por lo menos que sepamos porque mucha gente son cosas que antes nadie pelaba la vez que vino aquí a Chamuco TV en Lenia Batres que decíamos antes no conocíamos ni un solo nombre exacto de los ministros y es que ahorita que decían que no le entraron los ministros pues cómo le van a entrar y aquí no quiero sonar panfletario lo creo porque lo conozco viven en una burbuja de privilegio claro tiene un cocinero dos suburban personal yo cuando he ido a litigar asuntos a la corte asuntos de acciones de inconstitucionalidad de repente entras a la corte ves abogadas y abogados y dices no pues esto es una desfilia de modas aquí todo está muy nice no tengo nada en contra de eso pero sí refleja una manera de ver el mundo cuando se inauguró el tribunal electoral en un edificio muy bonito ahí en Carlo Tarmero y este edificio ganó un concurso internacional de arquitectura y llegas y te sientes y dices claro ese es el metamensaje que te da el estado decir ya estás de este lado ya no eres ciudadano ya te has privilegiado tienes tus becas te mandan a estudiar a España o sea es como muy bien te va muy bien en el poder judicial no lo critico todo lo que sea para que seas un mejor servidor público está bien si te tienen que mandar a España que te manden a España pero en general esto de los sueldos bueno los fideicomisos pero si pierdes contacto total total con la realidad y con la gente por supuesto el problema es que esos privilegios si cuestan si tienen un costo real para la gente y si además distorsionan la visión que tiene este grupo sobre lo que puede ser la justicia en un país con tan grandes desigualdades ese es el problema de fondo claro y que además se convirtió acuérdense como estuvo lo vemos muy claro en el INE porque ahorita en el Poder Judicial apenas estamos escarbando la superficie pero en el IFE después INE primero que fue un grupo de ciudadanos que escribían en los periódicos que alguno tendría un posgrado y todo el primer consejo de Waldemar pero después empezaron las especializaciones yo me fui a estudiar con Michelangelo Bovero a Turín y entonces bueno tú ya traes más que todos tú sabes más siempre como el eurocentrismo cállense ya llegó su tlatoani europeo a decirles cómo se hacen las cosas se convirtió en una especie de moda si quieres llegar métete a hacer posgrados en el extranjero porque esto lo vamos a ir tecnocratizando para que no cualquiera se acerque y a mí me gustó mucho que ahora en el último examen del INE tuve la fortuna para estar en el comité pues si veías muchos con muchos posgrados pero igual le dabas oportunidad al que no y otra cosa que se dice el pecado no el pecador muchos plagios en los ensayos usamos un programa para detectar plagios y nos salían plagios de todos más del 10% de plagios y frases sacadas de la página de la UNED de la ONU de la Organización para la Democracia es que pum lo pego en mi ensayo y todo y en el comité decíamos no pues este ya no pasó a la siguiente pero es que además toda esta especialización no te garantiza ni una actitud ética ni siquiera te garantiza conocimiento cuando estaban de moda Bovero y Bobio Monsiváis hablaba de un consejero no voy a decir el nombre y lo llamaba el Bobio de la Yuca y tenía toda la razón pero muy mucho estudio pero era sumamente bobo lo que decían sí y se convierten en clubs del elogio mutuo uno ve por ejemplo esta autocrítica ausente que se reconocen entre ellos un reconocimiento usted ministra yo le reconozco a usted oye pues que bonito lo que me gusta a mí de la izquierda es que se dicen las cosas de frente y a veces hay rispidez está bien pero no se puede convertir en un club del cebollazo y en eso se ha convertido el Poder Judicial en sus foros luego esta manía de los ministros pero más de los magistrados electorales en pleno proceso electoral andan dando giras de cursos y voy a acudir a la me acuerdo en 2012 la este el 200 centenario el bicentenario de la de la constitución de Cádiz la pepa de Cádiz y entonces pues vamos a espérate porque estás en un proceso electoral porque te vas propio de Reyes Rodríguez lo primero que le molestó cuando inició la austeridad es que había un aniversario de un investigador alemán que se llamaba Dieter Nollen y él ya se iba con su staff de su ponencia a Alemania una semana al evento y pues se lo pararon y estaba enojadísimo pues que ya esto ya tiene que parar o sea no puede haber ese dispendio pues claro entonces tú oye y volviendo a lo del Poder Judicial y esto de la encuesta y los debates hay gente que dice ¿para qué eso? ya votamos porque va el plan C y hasta nos pidieron que votáramos por lograr la mayoría calificada y ya se logró que se apruebe ya para qué vamos a hacer encuestas y debates pues mira no le falta razón ni a una ni a otra parte desde mi punto de vista ¿por qué? porque yo como elector me ofrecieron esta plataforma política sí claro Andrés Manuel me la estuvo platicando me la mostró como dicen me la dio a leer aquí está es esto yo la quiero si nada más que la virtud de la mayoría también es tomar en cuenta a la minoría creo que lo que no puede hacer la minoría es ponerse tantos moños porque entonces le dices no espérame tenemos los votos tenemos la legitimidad y esto va porque va te estamos invitando a que seas proactivo constructivo que imitas un punto de vista pero cerrarte que tú automáticamente afirmes que la elección va en perjuicio de la justicia eso es una aberración eso no tienes como demostrarlo y entonces ¿qué va a pasar? bueno pues que seguramente iniciará se instalará la legislatura y se empezará a discutir ya se anunciaron foros también se anunciaron foros organizados por el Senado vamos los que nos interesa intentaremos acudir a esos foros para contribuir y van a ver yo les puedo decir qué va a pasar o sea van a estar diciendo que estamos ante el precipicio que los mercados se van a ir van a hacer un berrinche como se le han pasado haciendo berrinche estos seis años y al final ahora sí se va a aprobar por las mayorías una mayoría contundente ¿qué tiene que hacer la 4T? cuidar el procedimiento legislativo para que no vayan a salir los señores ministros con que una reforma constitucional es inconstitucional porque no se cuidaron los pases de lista o porque se dijo que se obviaba la comisión y que se discutía en el pleno a veces con verdaderas falacias porque sí es cierto en el caso de la electoral que echaron para atrás sí no se turnó a comisiones pero en el pleno se preguntó alguien quiere que discutamos y ellos no quisieron discutir para poder decir después que no se puede y ese era tu momento de discutir en el pleno entonces claro que los ministros pues sí por supuesto el argumento del ministro Lainez Potisec para suspenderla así es porque se pone en peligro a la democracia eso y la nada es decir lo mismo son palabras huecas y esa fue la razón entonces se va a aprobar la reforma al poder judicial y alguien va a impugnar y se va a ir al poder judicial por supuesto va a haber amparos eso sí va a haber amparos los jueces van a intentar suspenderla va a haber acciones de inconstitucionalidad pero primero tienes la mayoría de las dos terceras partes cuidas el procedimiento legislativo porque la reforma que es una reforma constitucional es cambiar tu esencia y quién quién mejor para hacerlo que el pueblo que es el soberano no es retórica lo dice la constitución la soberanía y el poder residen en el pueblo el pueblo decide que ahora quiere que sea así para ellos sí era retórica claro ellos quieren por eso se les llama conservadores porque no quieren que se toque esa manera de ser estos nombres rimbombantes de los ministros hay ministros que son hijos de ministros o nietos de ministros y que dicen es una tradición es una tradición a ver de la derecha en México quién llegaba de ministro y esto que decía José María Iglesias en el siglo XIX cuando se peleó con Ignacio Vallarta por decir la corte debe meterse a asuntos electorales sí o no y decían es que en lugar de curar la enfermedad se va a contaminar de ella y por eso hay que crear un tribunal especializado parece una cuestión lógica pero qué tienes cuando tienes un tribunal lo que acabamos de decir de los tribunales especializados o sea son ya los clientes entonces tú como abogado de partido pues ya sabes que es el magistrado al que ha sido haber n cantidad de veces para plantearle un asunto igualmente los líderes de los partidos saben quiénes son los magistrados yo creo que eso se tiene que repensar porque un experto en justicia como es un juez debe ser capaz de abordar cualquier tema o asesorarse pero no puede ser nada más especializado en una materia eso a la postre termina pervirtiendo la función porque te enquistas en un lugar nos hemos entrado aunque no queríamos hacer nos hemos entrado en el tema que está de moda el debate de que si está bien o está mal elegir a los jueces etcétera y sin embargo simplemente para finiquitar el tema yo sí creo en primer lugar que en México durante muchos años en el mejor en el mejor periodo del poder judicial los jueces eran votados por la gente y de hecho por eso es decir por eso podían ser los que suplían al presidente en caso de que fallece el presidente y que faltara el vicepresidente así llegó Juárez a gobierno así llegó Lerdo a gobierno así de claro y fue un buen momento del poder judicial y la otra cosa es que en el mismo Estados Unidos una cantidad enorme de magistrados son nombrados mediante el voto popular claro Estados Unidos es una federación auténtica donde cada estado es muy soberano ahí realmente le ponen las peras a 25 a la federación son muy pocas cosas lo que le permiten los estados a la federación casi como en México entonces allá hay estados donde dicen no solo elegimos al procurador también elegimos a los jueces claro son jueces muy domésticos a sus tribunales máximos o sus supremas cortes estatales si los puede designar directamente cada gobernador hay n cantidad de modelos hay modelos en los que una tercera parte la designa el presidente directo o sea eso sucede en otros países más democráticos el presidente dice este va a ser y tan tan no está sujeto a voto otra parte se vota y otra parte la propia judicatura los va empujando en Suiza que es una federación que se llama confederación suiza hay un gobierno confederado y hay cantones y en cada cantón si se eligen a los jueces y en Bolivia que todo mundo ya saben este eurocentrismo racista que dice como a los bolivianos es un país con una alta población de indios que les pasa entonces allá dijeron necesitamos que la corte represente la sociedad que somos y es cierto en la corte están representadas las culturas originarias y hasta ahorita no se ha caído sucedieron problemas pero no fue por la corte pero eso es pasar el poder de la justicia al pueblo pues es algo que asusta desde luego a los poderes que están asentados en México desde hace 300 años y que tiene fuertes vínculos con la justicia y que están metidos ya en el aparato judicial por supuesto a ver imagínense que se hace una convocatoria como lo que pasó insisto porque el ejercicio del INE fue virtuoso porque nadie lo impugnó bueno el ridículo de Federico Dorin lo quiso impugnar y se lo desecharon y siempre le digo en Twitter que más vas a impugnar el caso es que la gente acudió presentó exámenes exámenes de conocimientos presentó ensayos fue sometido a entrevistas y se hizo un puntaje de ese puntaje se escogió a los mejores perfiles y fueron 20 los que estábamos en el comité en una mesa como esta pero éramos 7 había de todo gente de todas las procedencias ideológicas y como no se pusieron de acuerdo los diputados los insacularon porque lo prevé la constitución pero si tú ya tienes un equipo de finalistas que todo mundo es solvente pues sí da lo mismo ¿por qué no lo hacemos así? porque es algo que se acerque que hay un colegio nacional que revisa a ver ¿cuántos años tienes de práctica como litigante? no, pues yo tengo 30 años como litigante te voy a hacer un examen demuéstrame que sabes cómo se proyecta una sentencia que conoces los precedentes que conoces que México está sometido a las convenciones de derechos humanos porque ya no nada más es la constitución ya México tiene que obedecer a la convención interamericana de derechos humanos etcétera y que conoces eso y que puedes emitir un documento con razonabilidad respecto de una controversia entonces ya estás de este lado creo que eso se podría hacer y al final si lo va a votar el pueblo por medio de fichas que pongamos en internet y que la gente cierto día dice yo quiero votar por este o va a las urnas o va a los juzgados a votar si le pides al consejo de la judicatura que ayude no que lo haga porque se han cachado a secretarios que venden exámenes y se han iniciado procedimientos penales en contra del personal del consejo de la judicatura que vende los exámenes o sea de ese tamaño ha sido pero le pides al consejo de la judicatura dame una guía de estudio y si esa si quiere fíltrala porque los que quieran meterse todo el mundo sabe de qué estamos hablando y haces un equipo técnico que ya tendrás como designarlo para que siga un examen lo cuidas lo tutelas lo aplicas las entrevistas y al final vas a tener un pool de personas que sean mínimamente aceptables y ya como los botes pues no es lo que si es seguro es que urge una reforma a ese poder al poder judicial y que hay que hacer lo mejor posible claro y que tenemos como mexicanos y Claudia y Andrés Manuel tienen una obligación la más alta obligación tienen es cumplirle al pueblo se prometió esto la gente dice urge no pueden fallarle al pueblo y decir no va a jalar no va porque va y andando la carreta se acomodan los melones pero esto tiene que avanzar y vamos corriendo como se ha ido cambiando la materia electoral no es el mismo INE que empezó en el 96 ensayo error ensayo también es el tema de los de los institutos electorales y el INAY y todo los órganos autónomos claro es otro tema es otro tema Andrés Réper muchas gracias me pasó a mí no sé ustedes pero me pasó algo muy curioso sentí ahorita en la plática y esto va a ser un elogio que regresamos en el tiempo y estamos platicando con un joven Lorenzo Meyer esa impresión me dio me han dicho de todo me han dicho que me parezco Alex Sintec lo cual ya ves como si fue un elogio Lorenzo Meyer es un súper parezco Pai Varela ahí le das pero a mí dio esa impresión qué honor yo lo admiro mucho leí sus libros para hacer examen al colme no quedé por eso me fui a la guam y por eso soy abogado de izquierda le mandamos un fuerte abrazo don Lorenzo más cariños pero no te moleste no al contrario para mí es un honor conocer no es cebollazo en serio los he seguido muchos años cuando nosotros estábamos trabajando para el Instituto Electoral de la Ciudad de México y también trabajar en el Poder Judicial de la Federación pues que yo los vea a ustedes en la lucha porque ahorita los que estamos acercándonos desde hace unos años pues estamos viendo cómo se corró un esfuerzo de décadas y yo los veo a ustedes y al gran Helguera es como es para mí es un honor es uno de los más altos honores que he tenido estar sentado en esta mesa con favor al contrario muchas gracias Andrés señoras y señores otro programón para compartir coleccionar comentar ya lo sabe nuestro plan C que siempre va a ser así que ya lo sabe cuídese mucho ya sabe que tenemos presidenta electa y es el chamuco se va se va se va se va se va se va bye y es el chamuco